¿Qué tal amigos? Bueno, Diego ha sido uno de los concursantes que más ha apoyado en la aventura tanto a Inés como incluso a Yaisa, ¿no? Y bueno, al final han sido muchos los amigos que han empezado a pasarle fotos, vídeos, cortos, clips e incluso decían Sálvame en el último día que, bueno, que se estaba dando cuenta ya de la película que, vamos, más que nada que estaba un poco decepcionado con lo que le había mostrado en la isla de Ginés y con lo que realmente se está encontrando ahora su salida, ¿no? Imaginarse ya no solo amigos, familiares, diciéndole, pero ¿cómo te has aliado con él? Si realmente te ha afectado al final para mal. Aparte de su actitud con Arraf, también es cierto que lo de Ginés tampoco era eso de protegerlo cuando se había enterado aquella historia de Arraf, de lo de Maricona y tal, ¿no? Al final, pues, él dice que también es un poco soberbio las cosas como son. Él dice, no, yo es que yo siempre he caído bien. Entonces yo no entendía, yo no entendía por qué no se me quería en España, ¿no? No se te quería en España, ¿no? O sea, tú tienes que ver tu concurso desde fuera. Y desde fuera se ha visto un concurso que has hecho un poco de bullying o movie, llámarlo como queráis, Arraf. Y evidentemente, entre otras de las cosas, eso ha sido lo que más... O sea, te arrollas de él, en corrillos sin estar él, te emocionas de él, y todas esas cositas luego las ve la gente y quedas mal. Entonces, si tú has tenido una actitud de quinceañero como grupito de chico malo, como el que tú mandas en el grupito, y has hecho ese tipo de cosas, no querrá que te toquemos las palmas, ¿no? Bueno, Diego Pérez se desmarca y destapa su sospecha sobre el montaje de Jayce Ginés tras su proviviente 2023. Los últimos movimientos de Jayce Ginés han hecho sembrar la duda, incluso entre los que siempre han dado la cara por ello. Ese ha sido Diego Pérez, recién aterrizado en España, el que fuera uno de los máximos apoyos de Ginés, los callos cochinos, ha revelado que no le está gustando nada lo que está viendo de la pareja. La sombra de la estrategia y el montaje que ha posado sobre la pareja y para sorpresa de todos era Diego Pérez, quien hacía pública su duda ante la mirada atónita de Jayce. En estas cosas no me suelo meter para no hacer daño, pero estoy viendo que soy el tonto porque estas cosas no me cuadran. Evidentemente, pues se ha visto un poco como... Bueno, en fin, al final yo he estado apoyando a una pareja que ha estado haciendo aquí un show, un montaje, y yo he estado medio en mitad de ello y protegiéndolo. Claro, pues tú mismo, chiquillo, si hubieras sido una persona que vas de frente y punto, y tú lo que viste sobre Arraf de Maricona y tal, lo hubieras dicho, no hubieras quedado mal con nadie. Es decir, es que incluso Ginés y Aiza no te podían haber dicho nada. Le podías haber dicho tú a Ginés y a Aiza. No me digáis ni pío. ¿Tú qué has dicho? Maricona, ¿no? A Arraf. Pues eso es lo que has dicho. No, pero es que somos amigos, pero... No, no. Aquí estamos en un concurso. La amistad la dejamos para afuera. Aquí estamos concursando y yo he visto algo que me pregunta la organización y evidentemente pues te voy a contestar, ¿no? Todo ha venido con la acción del supuesto embarazo de Aiza, un tema que ambos han tratado desde la ambigüedad con el único objetivo de sacar rédito económico. Si siembra, recoge. Y en este caso se ha sembrado, confesaba el jiendense con humor tras enterarse que podría ser padre de nuevo al mismo tiempo que le decía a Aiza que no había ninguna prisa por desvelar el resultado del té de embarazo. Le ha dicho lo del embarazo y no ha reaccionado nada. Y luego lo del tema, espera, espera, que vaya yo para allá, me chirría todo un poco, ¿no? Bueno, sí, yo ya lo comenté ayer en uno de los vídeos, ¿no? Comenté que el tío está impasible ante todo, ante el embarazo, ante la hija, le da exactamente igual todo a lo mejor que el hombre es así, pero sinceramente lo del embarazo, bueno, yo creo que estaba a lo mejor medio hablado porque daros cuenta que le dice ella, Aiza, desde el plató, no, que usted, cariño, que tú sabes lo que hay, no sé cuánto, no sé qué, y lo del embarazo. Y él le decía, no, no, pues aquí todo el mundo está ganando pasta, tú también lo vendes, tú ha ganado pasta. Pero cuando yo llegue, o sea, que se quiere enterar cuando él llegue, porque quiere estar él también allí, también querrá ganar él el dinero, ¿no? También querrá ir él, claro, al de lujo, lo que sea. Lo que no sabe que cuando él salga, si tarda mucho en salir, o en llegar, mejor dicho, casi, casi se va a quedar sin de luz. Le quedan tres semanas, ¿no? Tres fines de semana, pero en fin. El que fuera participante de las Islas de las Tentaciones ha reconocido que durante los días que compartieron en la playa veía todo real, perfecto, pero desde su expulsión estoy flipando porque hay cosas que no me encajan. No me gustaría creer que me han engañado. Cabe recordar que Diego fue uno de los más afectados tras la disputa que enfrentó a Raf con Jayza y terminó con la expulsión disciplinaria, tal y como él mismo ha reconocido con tibia posición para no desenmascarar a la novia de su amigo. Le costó la expulsión definitiva del reality y con ello el fin de un sueño. El joven no ve el momento de encontrarse cara a cara con Ginés para hablarlo todo con él. Pero es que la culpa aquí no es de Ginés. Es decir, si tú estás protegiendo a tu amigo, o sea, protegiste a Jayza para proteger a tu amigo, al final el que no es buen amigo es él porque él a ti no te puede decir ni pío. O sea, estáis en un concurso, o incluso aunque estuvierais en un trabajo y alguien mete la pata, yo no tengo por qué cubrir a nadie. Cada uno que se busque las habichuelas. ¿Tú qué has visto? ¿Esto es verdad o no es verdad? Bueno, pues luego salen unas imágenes y os cazan como que lo sabéis. Pues nada, ¿qué sucedió? Semana siguiente, expulsión. Diego confiesa que Jayza se saltó las normas en Superviviente 2023, aunque lo mantuvo en secreto durante semanas para no meter en un problema a su amigo. Diego ha aprovechado su intervención para contar que Jayza le transmitió información del exterior a Ginés, algo terminantemente prohibido. Cuando llegó le dije que su mujer le dijo que su mujer habría cobrado al ir a Honduras. Una afirmación que sería completamente falsa ya que ningún familiar recibe beneficio económico alguno. O sea, es que para colmo de que da información del exterior la das manipulada y me entiendo. O sea, fiarse hasta qué punto este tipo de cosas... Bueno, ya lo hizo Anabel Pantojo una vez cuando fue a visitar a Omar, no sé si os acordáis. En fin, Omar Sánchez, que se le iba mucho la lengua y tal y cual. Y yo creo que esas cosas deben de ser penalizadas. Vas a un contrato en condiciones de, bueno, tú vas a cobrar tanto por ir allí o tú vas a cobrar tanto por ser colaboradora, pero si tú hablas, estás acá atrás. Es que si no, se carga un poco el tema, ¿no? La canaria negó la mayor y lejos de quedarse ahí, Diego le recordó que ella había sido la única que había llegado a la playa con información a lo que ya hice. Respondió lo que él me preguntó fue sobre las entrevistas, si cobró las entrevistas. Sus palabras descubrían por completo a las de su previente. Entonces le contaste que ha hecho entrevistas afuera. Intervenía John Aramendi, a lo que la canaria prefirió callar para no meterse en ningún problema. Evidentemente, cuando no vas de frente, es lo que digo siempre, cuando no vas de frente, al final se te pille. Y en este momento, pues se le volvió a pillar a Yaisa con la mentira, ¿no? Es lo que os digo, es que ocultar mentiras es muy complicado, con lo cual siempre es mejor ir de frente y decir a los chopechos, ya está, me he confundido, lo he metido a la pata, tengo que cumplir una penalización, pues la cumplo y punto, ¿no? ¿Qué más da? John Aramendi también desconfía de Ginés y Yaisa. Diego Pérez no ha sido el único en hablar de la desconfianza de la pareja formada por Ginés y Yaisa al escuchar al jienense hablar como si ya conociera todo lo que acontece en España en relación al supuesto embarazo de Yaisa y John Aramendi no dudaba en dirigirse a los protagonistas. ¿Habéis llegado a algún tipo de acuerdo en el que vais a gestionar lo que pasa en vuestra vida a cambio de pasta o cómo va esto? Al no recibir respuesta alguna, el presentador fue mucho más directo. Es un montaje, la cara de Yaisa en Plató era un poema y en ese caso fue Ginés quien tomó la palabra. No sé si será un montaje pero si siempre recoge y en este caso se ha sembrado. No sé si la semilla servirá. En fin, la respuesta de Ginés fue un poco absurda. No sé si siempre recoge, ¿no? Que al final, que está diciendo que sí, que al final ha sido un montaje o cómo va. O te refieres al embarazo. No sé, Ginés tampoco es que sea muy inteligente para estas cosas y al final yo creo que se ha descubierto todo el pescado. Yo sinceramente no me quiero nada del embarazo ni nada. Que puede ser que lo hayan hecho queriendo para quedarse embarazada por el show y por todo lo que tú quieras. Son capaces de hacer eso. Segurísimo, segurísimo de que lo hayan hecho a ver si sale. Por supuesto que sí. Puede ser, puede ser perfectamente. Pero vamos, me parece que tener un bebé por y para vender una exclusiva y por y para mantenerse en la televisión contando cómo va el embarazo y todo me parecería brutal, ¿no? Yo opto más porque es un montaje y porque no está embarazada y nada. Nada, nada, nada. No me quiero nada. Pero bueno, lo iremos viendo con el tiempo. Lo contaremos aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo, mi gente. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!